Viajar es Es dejar todo atrás Es el desapego a lo material Es recorrer nuevos caminos Es respirar nuevos aires Es conocerse a sí mismo Es volver a ser un niño Es perder tus miedos Es recordar tu hogar Viajar es Saber que no estás sola Es que no te pierdas Es que no te pierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.